Estoy instruyendo un negocio. ¡Ay, híjole! Este no es lugar, Carlos. Bueno, vamos. Bueno, ¿me escuchan así? Bueno, muchas gracias por quedarse los que se quedaron. Yo sé que no soy Peter Waite, pero… No, bueno, yo quiero agradecerle a Olivia Integra, que me ha invitado a la UNAM con la CID. Estoy muy contenta de estar aquí. Es un logro tremendo tener este espacio en México y yo creo que es increíble y agradezco ser parte de este debate, ¿no? Desde mi trabajo que se ha concentrado en las formas de operación del racismo en México. Me he dedicado más, o sea, lo que me ha llamado más la atención es la calidad del racismo, cómo se siente, cómo se vive. Más que qué es, aunque sí le intento algunas aproximaciones, la pregunta más fructífera para mí ha sido qué hace el racismo, de qué manera se insertan las lógicas cotidianas que permiten su normalización y reproducción. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es presentarles una serie de viñetas, de ejemplos, extractos de algunas entrevistas, pero también algunas experiencias mías que he hecho a lo largo de los años y que he integrado a mi reflexión para señalar las tensiones, o sea, lo que quiero compartir el día de hoy es las tensiones que hay entre el tema de las identidades, la identificación racial y el racismo. Entonces, a ver qué tal, ¿no? Les puse unos nombres así, medios provocadores, ¿no? Y empiezo con este extracto de Montserrat en el que he utilizado, todo esto ya lo he utilizado en varias de las cosas que he escrito, en el que ella dice, bueno, yo le preguntaba sobre… lo le preguntaba si ella se consideraba mestiza, indígena, ¿no? ¿Cuál era su lugar o su posición dentro del… en México? Y me decía, bueno, pues también hay como una doble idea, porque o sea, puedes decir, yo por ejemplo, si te digo, sí soy indígena, pero a lo mejor por todo el rollo del nacionalismo, de que te sientes y que la misma educación que hay en México, te hace de repente reconocerte así. Pero por ejemplo, hay un rollo que andas en la calle, por ejemplo, pasas la calle y te dicen, ay, eres un indio, para pasarte la calle. Y tú luego, luego dices, no, no soy indio, no me digas indio porque no soy indio. Hay como un rollo de reconocimiento. No sabemos reconocer si somos indios, indígenas, si somos mestizos, si somos españoles, si descendemos de españoles, etc. A mí este extracto me ha ayudado mucho a como a pensar los límites del reconocimiento racial y lo que podríamos considerar un contexto que, usando un término de Goldberg, de David Goldberg, un contexto desrasalizado, ¿no? Raceless. La desrasalización, o racelessness, se refiere, y lo entiendo yo así como un proceso de normalización racial y racista, que permite que los mexicanos expresen y estén convencidos por esta muy común idea de que en México no hay racismo porque todos somos mestizos, porque todos estamos mezclados, etc. Y lo que pasa es que los y las mexicanas, pues no se reconocen como sujetos raciales, sino como sujetos nacionales, como ciudadanos. Entonces, el reconocimiento del racismo no es necesariamente precedido por la afirmación explícita de pertenecer a una identidad racial, mestiza, por ejemplo, sino a la categoría de ciudadano mexicano, mexicana. Como Monserrat nos dice aquí, por un lado hay un rollo de reconocimiento de qué son los mexicanos, pero por otro lado hay un reclamo muy específico cuando situaciones concretas, como el cruzar la calle corriendo, por ejemplo, son inevitablemente asociadas a la definición de lo que las personas indígenas son y hacen. Paradójicamente, esta situación que Monserrat describe, los gritos en la calle, el desprecio hacia el indígena incivilizado, no son comúnmente entendidos como racismo, sino como las maneras normales de responder a lo que los indígenas hacen y a lo que los indígenas son. Ella no quiere ser identificada erróneamente, o sea, no vaya a ser, o sea, dice no, no soy india. Entonces, mi pregunta es entonces por las razones, y es lo que voy a tratar de explorar, por las cuales existe una dificultad en identificarse simultáneamente como ciudadana, ciudadano, como nacional y como sujeto racializado, y poder identificar entonces las maneras en las que circula el racismo. Y sostengo, pues, que es un problema, porque aceptarse como mestizo para la población mexicana es un proceso precario. Y uno de los argumentos que he hecho es que creo que es precario porque tiene que ver con que el mestizo es una identidad muy similar al… o se posiciona muy similar a la blanquedad, el mestizaje lo podemos entender como una forma de blanquedad, la cual conlleva la promesa de privilegio y eso, y al mismo tiempo una fragilidad, ese lugar de privilegio se puede mover, se puede cambiar, se puede ser atacado, limitado. La identidad mestiza se convierte en el paradigma privilegiado nacional que no se nombra y que no se ve, que es el punto de referencia para todos los demás grupos que sí se ven, que sí se nombran. Entonces, mi pregunta más general es, bueno, ¿cuál sería la consecuencia de poner el racismo en el centro de este debate, más que las identidades raciales? Y reconocer su práctica en la vida cotidiana. El insignificante. Mira, me dice Paulina, yo tenía un compañero en el doctorado, fue el primero de su generación que se tituló, incluidos los gringos y otros extranjeros, pero tú lo veías y yo pensaba, este cuate en México no da ni un quinto por él, porque era el típico mexicano, era chaparrito, morenito, flaquito, o sea, sí, muy insignificante físicamente. Entonces, aquí Paulina, bueno, me está expresando su opinión sobre uno de sus compañeros de clase, cuando estudiaba ella en Estados Unidos, y subraya la insignificancia física de su cuerpo, del típico mexicano. Esta cita, además, una de las pocas que tengo con esta claridad, con referencia a los hombres mexicanos, revela en su crudez una percepción popular del aspecto del hombre mexicano típico, y nos da un ejemplo de las formas imperantes que existen para expresar el juicio de otras personas en México, tan fácilmente que se nos da hablar así, chaparrito, morenito, flaquito, insignificante. Y esto es interesante porque nos dice cuál es el parámetro adecuado de la mexicanidad, este es el mexicano adecuado, pero no necesariamente es el deseable, o sea, no es que queramos ser así todos, algunos podrán moverse más que otros, pero no es, es el adecuado, pero no es necesariamente el deseado, es como el así son las cosas. Entonces, en esta breve frase yo creo que Paulina revela las distintas capas que constituyen la percepción del otro y que interactúan como en el campo de visión, donde todos estos tipos de juicios son incorporados, desde aspectos más amplios como la educación, la clase, hasta concepciones de nación. Y a mí lo que me cuesta mucho, bueno, me hace muy impresionante, es cómo entonces estamos identificando una configuración nacional, una identidad nacional con una percepción insignificante, con una apariencia insignificante, y que esa sea la imagen de pertenencia a la nación. Entonces, ahí nos revela ciertas contradicciones. Este valor de insignificante, si podemos pensar qué significa ser insignificante, pues, nada, no significa nada, en el habla, palabras, que esto significa ser sin eficacia, inefectivo, sin importancia, irrelevante, entonces, despreciable, ¿no? Y ella no me lo decía en un mala onda, al contrario, o sea, como reconocía que este lugar, o sea, me lo daba con una sensación de indignación, ¿no? De qué mal que esa fue la situación que le tocó vivir a este joven. Y lo que ella dice, bueno, te lo estoy diciendo desde un lugar muy práctico, ¿no? Desde la practicidad, no van a darle un quinto por él, no va a conseguir trabajos, le va a ser más difícil, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué significa, yo me pregunto, relacionar la apariencia de la nacionalidad, la imagen de la pertenencia y la insignificancia con ser mexicano? Y esa es como una pregunta que me quedó ahí. Esto es algo que me pasó en el 2012 y he estado reflexionando sobre este encuentro, ¿no? Y aquí es otra viñeta, ¿no? De otra experiencia de estas caricaturas, bueno, caricaturas o situaciones que les quiero compartir. Entonces, el primero de julio del 2012 me tocó formarme en una cola larguísima, fuera de la casilla especial ubicada en el Hospital General, para participar en las elecciones presidenciales. Mi vecina en la cola, una mujer de sus cincuentas, y yo comenzamos a platicar, quejándonos de la desorganización de las elecciones, las horas que llevábamos paradas, el cielo nublado, la lluvia que se aproximaba y que nos empapó. Después de un rato, se voltea y me pregunta muy seriamente si yo era mexicana. Entonces, me le quedé viendo y pensé en mi respuesta por unos segundos y le dije que sí, y le pregunté si ella también era mexicana. Y me miró perpleja, o sea, como diciendo, es obvio que soy mexicana, ¿no? ¿Cómo se te ocurre preguntarme? Y qué interesante, pensé que a ella no le pareció problemático preguntarme a mí si yo era mexicana. Aunque solo los mexicanos pueden votar, ¿por qué otra razón me formaría en una cola por nueve horas? Sí, o sea, para nada es una atracción turística, ¿verdad? O no sé. Entonces, aquí lo que pensaba es, bueno, el encuentro con el cuerpo negro en México es fascinante y doloroso también, ¿no? Por un lado, los criterios de lo nacional parecen contradecirse profundamente, aunque lleváramos horas en la cola platicando, discutiendo, ¿no? Hay una necesidad de confirmar algo que no checa, ¿no? O sea, mi cuerpo parecía ahí fuera de lugar. Sin embargo, bueno, estos casos, o sea, le pude haber seguido preguntando más y todo, pero es interesante, o sea, a veces digo, no toda cosa que me pasa va a ser una intervención social y voy a entonces hacer una investigación de cada evento, porque entonces ahí estaríamos en la calle todo el tiempo. Pero sí me recuerda a Franz Fanon, ¿no? Y que habla de cómo el cuerpo siempre está siendo leído, que nunca te deja en paz y que las preguntas que provoca son, ¿por qué estás aquí, no? ¿Quién eres? No te reconozco y te veo, ¿no? Te estoy viendo y no entiendo, ¿no? Ok, entonces ahora la güerita. El otro día, esto es una entrevista que hice hace poco, bueno, no hace poco, pero bueno, es una entrevista. Por ejemplo, Berenice me está contando en León. El otro día Verónica le decía a mi marido, no papá, ahí no quiero ir porque me sentí muy incómoda por cómo me voltean a ver los hombres. Es diferente, como que no me respetan. Ah, les digo, esto fue porque Berenice me estaba contando que a su hija la cambiaron de escuela, de una muy people is nice a una menos people is nice, entonces está así como, no me gusta papá, ¿no? Y luego Luis, su papá, le dice, agradecida deberías de estar, y eso te va a pasar en todos lados porque eres güerita de ojo azul. Y yo hasta le dije, bueno, yo siempre trato como de corregir de alguna manera, a lo mejor medio tonta, y le dije, ay, no, a mí también me voltean a ver y con ojos cafés y también estoy bien bonita y también me incomoda que me vean así. Sí, cachas, como que trataba de corregir y decir, date cuenta de lo que estás diciendo, Luis. Era una forma de decirle, espérate, claro que a mí no me voltean a ver así, por supuesto, y menos que no tengo 19 años, pero era una forma de decirle a Luis, fíjate lo que estás diciendo. Aquí esto me parece muy interesante porque nos habla de otra tensión, ¿no?, que tiene que ver con la intersección entre la sexualización de una adolescente, las reglas heteronormativas sexistas, y la circulación de una determinada apariencia en esta familia, como un testimonio de la racialización de las clases sociales en México. El impulso del papá, lo que aquí está diciendo es que quiere, que tenemos que agradecer, ¿no? O sea, imagínate en un contexto en el que tienes que agradecer que eres la güerita, o sea, aunque el sexismo sea el precio que tienes que pagar por ese lugar, que te volteen a ver y demás, pero eres la güerita de Ojo Azul, o sea, estás en el mejor lugar, ¿no? Entonces, esto corresponde a una lógica racista del mestizaje, que como discurso ideológico al mismo tiempo que como experiencia práctica cotidiana, favorece, felicita y retribuye al cuerpo más blanco, ¿no?, que no necesariamente está fuera de lugar, pero que tiene que cuidarse. Y esto, pues, nos da la pauta para ver cómo estas ideas de raza de las que hablaba Peter están claramente en operación, en su interseccionalidad, con valores específicos de diferenciación, exclusión e inclusión. Ahora les cuento otra mía. Entonces, usualmente, mi acento me cuida en México, ¿no?, usualmente, pero ya casi ya no me está pasando. Cuando estoy en México y la gente me escucha hablar, nadie duda, bueno, eso creo yo, ¿verdad?, nadie duda o algunos dudan, pero no me lo dicen, de que soy mexicana. Aunque me pregunten si soy de Veracruz y se sorprendan cuando diga que soy de Guadalajara, escuchan mi respuesta y me dejan en paz. Pero conocí a un colombiano y el colombiano no sabía esto y me preguntó, así tal cual, ¿eres afrodescendiente? Entonces, yo me pasmé por unos segundos. Soy mexicana, le respondí, de Guadalajara. ¿Pero eres afromexicana? Volvió a insistir y yo, bueno, pues, es que, qué bonita tarde, ¿no? Cambié de tema. Esto es un tema que comienzo a reflexionar teóricamente y que espero desarrollar en un próximo proyecto. Y me interesa mucho como la llegada de este vocabulario a México y la cuestión de situarse racialmente que le está tocando a ciertas personas y no a otras. Tal vez mi dificultad sea la aparente falta de un colectivo negro, afromexicano, afrodescendiente, o por lo menos uno a mi alrededor, en mi familia, ¿no? Yo crecí en una familia mestiza. Tal vez que, o tal vez puede ser porque, como bien lo señala la encuesta de Perla, que a más años de escolaridad, más identificación con lo mestizo hay y con la promesa que implica sumarte a ese proyecto del mestizaje. O tal vez porque también es doloroso, ¿no?, verme forzada a ocupar un lugar, el lugar más denigrado en la escala racial, cuando parto de que la idea de la jerarquía racial no existe y sobre todo, pues, porque me resisto un poco a vivir en torno a la idea de raza. O tal vez sea que sí, ok, concediendo el tema, concediendo este tema, ok, que sí, digamos, o sea, hay un lugar, un lugar racial, pero también pues soy mezclada, ¿no?, soy mezclada porque mi cuerpo resulta ser significativo y me pregunto, ¿cómo qué pasa con mi parte invisible?, ¿no? Entonces, la parte que sí se ve es la parte que entonces me toca de repente responder. aunque esté, aunque esté en mi acento, ¿no?, esa parte se desaparece y desaparece con ella mi mexicanidad, ¿no?, de alguna manera. Y digo, pues, ¿qué pasó con los años invertidos todos los lunes haciendo honores a la bandera? O sea, yo sí me lo creí, años, a ver, cuéntenlos, o sea, años. Entonces, es así como, bueno, ¿dónde ponemos ese lugar? Entonces, y la última que les quiero compartir es un diálogo alrededor de la historia de Carmen, en la que estábamos hablando de si este grupo de mujeres que estaba entrevistando se identificaban como mestizas o como mexicanas, ¿no? Y María dice, ¿y tú por qué no te identificas como mestiza y sí como mexicana? No es que haya diferencias, que son dos cosas, dos aspectos diferentes. Carmen dice, yo no dije eso, yo nunca he dicho que no me identifico como mestiza. Claro que me identifico como mestiza, pero te nombras como mestiza, o sea, ¿tú qué eres, mestiza? Entonces, Carmen dice, yo nunca he tenido la necesidad de nombrar. Esta conversación me ha sido muy útil para vincular lo que yo he llamado las lógicas del mestizaje o las lógicas racistas con estas ideas de desrazalización y pensar el mestizaje como una forma de blanquedad. En esta conversación vemos las dificultades para nombrarse como mestizo, para racializar la identidad mexicana. Y bueno, ¿y por qué hay tanta dificultad, no?, para identificarse como sujeto racializado. Su frase de Carmen es informativa, o sea, yo nunca he tenido esa necesidad. El afán de Carmen por eximirse de nombrar su identidad racial revela las trampas del mestizaje y su lógica racista. Dichas trampas residen entre, por un lado, no necesitar nombrarse y por el otro, vivir en un espacio social que nos nombra de otras maneras, que nos marca visiblemente que ha sido permeado por entendimientos y prácticas racistas. Y la pregunta aquí es, ¿quién puede evitar ser nombrado? O sea, ¿quién sí logra ese lugar? Y tal posibilidad en México es frágil y contradictoria. Requiere que la gente se pueda posicionar dentro de los límites de aceptabilidad y del imaginario de la nación. Es decir, encarnar al sujeto preferido e ideal, a la mestiza, y tal vez al mestizo, y al más blanco, al mestizo más blanco. En este sentido, el mestizaje opera como una forma compleja de blanquedad, una posición normativa de privilegio que ha sido normalizada y es ambigua. Cuando el mestizaje se convierte en lo nacional, su caracterización como históricamente racializado y nacional se difuminó, y lo nacional ha permanecido y ha consolidado una transformación hacia esta desracialización donde ya no hablamos de esa raza. Así, aunque el mestizaje ofrezca la posibilidad de una inclusión flexible, también permite, al mismo tiempo, una experiencia cotidiana de racismo que continúa privilegiando procesos de blanqueamiento al lado de nociones de blanquedad y usa el discurso nacional como el de la identidad mexicana para cubrir e invisibilizar los procesos de exclusión social y racial. Entonces, lo que espero que haya quedado reflejado con el escoger estos como viñetas, la india, el insignificante, la mexicana, la güerita, la afro y la que no tiene necesidad, es para hablar de esta tensión entre la identidad racial y el racismo. Yo quiero entender el racismo, me parecen interesantes estas definiciones. La primera es de Apia, en el 94, en el que habla del racismo, bueno, la adapte un poquito, como los insultos a la dignidad y las limitaciones a la autonomía que las personas viven, pero que también reproducen. Y eso me pareció como más adecuado para poder hablar de la población nacional, digamos, que es parte que está participando y que también vive y también es afectada por eso. El racismo también me parece interesante verlo como la distribución social de la muerte. Es un poco violento, pero bueno, muy violento, y tiene una historia, viene del libro de Hartman, que se llama, algo de mi mamá, ¿no saben? Mi mamá. Lose your mother, se llama, pierde a tu madre o algo así, lose your mother. Y habla de, bueno, de la distribución social de la muerte. O sea, el racismo determina quién vive, quién muere, si lo podemos poner así de radical, pero también, bueno, quién florece, quién tiene oportunidades, quién tiene acceso a una buena vida, quién no, de qué manera se filtra y se regula, ¿no? Y creo que para poder entender esta problemática fundamental para comprender las lógicas del racismo en México, el primer problema, o estos puntos son como, ¿cuáles serían? Uno de los primeros problemas es que si podemos o no otorgar, darle a todos los miembros de la sociedad una identidad racial, ¿no? Si se le puede, si todos nos podríamos ir ubicando en algún lugar dentro de estas jerarquías. Ese es un problema, ¿no? Otro es, pues, clarificar y hacer evidente los roles que todos jugamos en la circulación del racismo. O sea, hablamos, yo digo, voy a, mi trabajo es sobre racismo. Ah, ¿vas a la costa chica? No. ¿Trabajas con los indígenas? No. No, trabajo, o sea, con los mestizos, o sea, con la gente, con ese lugar de privilegio, ese lugar que no se nombra, ese lugar que es el parámetro, ¿no? Y yo pienso que esto es indispensable para hacer el racismo público, ¿no? O sea, como tratar de ir pensando, bueno, ¿qué lugar tenemos en la circulación del racismo? Y será o no necesaria, y esa es una pregunta, ¿no? Esto de ocupar o tener una identidad racial. Un trabajo importante que me ayuda a pensar esto es el trabajo que en el 94 suscita toda esta polémica o es parte del debate sobre la identidad, las políticas de identidad en Estados Unidos. Y Taylor en este libro, The Politics of Recognition, habla de que hay una necesidad y demanda de reconocimiento y que es muy importante que a la gente se le reconozca, que no se le lea mal, ¿no? Que no se le categorice en un lugar que no es y que la gente pueda estar reconocida desde su lugar. Y él hace un vínculo entre reconocimiento e identidad y que además ese reconocimiento va a ayudar a poder efectivamente demandar derechos y luchar contra las opresiones distintas, ¿no? O sea, el reconocimiento erróneo, dice, puede causar daño, puede ser una forma de opresión, atrapando a alguien en una forma de existir falsa, distorsionada y reducida. En ese mismo libro hay una serie de autores que contestan a la propuesta de Taylor y en uno de ellos es Apia, que dice que esta lógica que él dice de que el reconocimiento de la identidad lleva directamente a atacar los procesos de opresión o los lugares de opresión, dice que esa lógica tiene un problema, ¿no? Para él las demandas por el reconocimiento de identidades colectivas implican una expectativa de comportamientos y patrones, que se vuelven como normas, como guiones, ¿no? Se llaman los racial scripts o life scripts, ¿no? Guiones o libretos que moldean los planes de vida de aquellos que han invertido y confiado en tales identidades. Entonces, tienes que ser un indígena adecuado, tienes que ser un negro adecuado, tienes que ser una lesbiana adecuada, en fin, ¿no? Tienes que cubrir ciertos patrones de lo que es identidad hace. Y entonces, para él dice, bueno, sería lógico sostener que si las personas que sufren insultos a su dignidad y limitaciones a su autonomía debido a su identidad, están en su derecho, por un lado, de reconocer tales identidades como algo valioso, ¿no? De lo que son fundamentalmente, y de reescribir de manera positiva esos guiones identificados como negativos, ¿no? Y también sería lógico exigir su reconocimiento público y social para detener una situación inapropiada como sería el racismo, una situación equivocada de denigración e indignidad. Sin embargo, lo que APIA dice, alejándose un poco de la posición de Taylor, es que existe un problema que bien lo podemos entender para el caso mexicano, y aquí les leo una cita. Y si uno es negro, por ejemplo, en una sociedad que es racista, entonces uno tiene que estar lidiando constantemente con ataques a la dignidad propia. En este contexto, insistir en el derecho a vivir una vida digna no sería suficiente. Ni siquiera sería suficiente el que se otorgara la concesión de que el ser negro cuenta naturalmente o hasta cierto grado contra la dignidad propia. Y entonces uno termina pidiéndose respetado como un negro. El reconocimiento de la identidad racial como mestiza, indígena, negra, ¿no? Implica la aceptación de una idea de raza y el posicionamiento específico de tales identidades en los niveles más bajos de una jerarquía racial. En dicha jerarquía, la identidad blanca está arriba como una característica inherente de este sistema, lo cual actualmente va contra la dignidad propia de todas las personas, va en contra de la dignidad propia de todas las personas. Aunque fuera posible considerar que uno pudiera hacer una necesidad, que hubiera una necesidad estratégica de construir y reconocer dichas identidades, el que se otorgue una concesión en la que se respete la dignidad de la posición racializada, no asegura a la larga una buena vida, y ya lo hemos visto en muchos de los casos, donde la gente sí se identifica como negro, como indígena, y no necesariamente ahora tienen otro lugar. No asegura a la larga una buena vida a los individuos que eligen o se encuentran forzados a situarse ahí. Estos guiones de identidad crean expectativas, crean demandas, y entonces reifican también consistentemente el proceso de demostrar la autenticidad de dicha identidad. Así para APIA, y lo que dice es que las políticas de reconocimiento requieren que el color de la piel de uno, el cuerpo sexual de uno, sean reconocidos políticamente en formas que le dificulten a aquellos que quieran tratar su piel y su cuerpo sexual como dimensiones personales de su ser. No puedes, tienes que tenerlo siempre al frente. Y personal no significa secreto, sino pues limitado, o sea, si yo quiero un momento usar eso, pues puedo, pero no, finalmente estamos, podemos llegar a estar limitados en esa identidad. Demandar entonces que la única manera de reconocer los insultos a la dignidad y las limitaciones para tener una buena vida es denunciando el racismo a partir del reconocimiento de la identidad racial, requiere que la gente viva en torno a su raza, o a su sexualidad, o a cualquier otro de estas posiciones. Esto en sí mismo puede ser considerado como un insulto más a la dignidad de todos los seres humanos y es una postura interesante. Entonces, a mí esto me ayuda como, a ver, sería interesante repensar desde ahí qué hacemos con esta cuestión de las identidades, del reconocimiento racial y el racismo. Me preocupa cómo en perseguir a las identidades o en buscar los posicionamientos identitarios podemos dejar de lado la razón por la cual empezamos en primer lugar a reunirnos en una identidad, que es la opresión, las relaciones de poder, el racismo. ¿Dónde queda eso cuando se vuelve una construcción del identitario principalmente? ¿O cómo mantener el balance o cómo no perder la guía? Es una pregunta. En el contexto mexicano lo que tenemos es que no hay grupos claramente definidos. El mestizaje permite cierta porosidad, flexibilidad, una precariedad, digamos, en la delimitación de las identidades raciales. Y eso hace que sea difícil tener un posicionamiento. Hay quienes sí lo han logrado hacer, tenemos movimientos que están logrando, pero hay mucha gente que precisamente por las complejidades de lo que le implica el racismo y lo que le implica posicionarse en un contexto que además nos ha protegido, y nos ha… un proyecto tan exitoso como el del mestizaje que nos ha protegido para eso, pues es muy difícil para algunas personas. Y ahí la lógica del mestizaje hace que el racismo lo veamos como algo relacional y contextual, o sea, va cambiando, no lo podemos como señalar y decir aquí está, y ahí hay un continuo muy grande. Además, lo que pasa en este contexto es que se rompen las posibilidades de solidaridad, porque ¿con quién te vas a solidarizar? ¿Con el que es moreno claro, moreno menos claro, moreno prieto, moreno… o la indígena, o sea, eso es una pregunta, ¿no? Y lo que sí es interesante también es que, sin embargo, en este lugar donde no podemos coposicionarnos fácilmente, sí hay una cierta facilidad o comodidad basada en la ilusión de la lectura de los cuerpos hacia algunos grupos. O sea, hay unos que no se pueden zafar de esa lectura. Entonces, aunque el color de la piel sea relativo, ya hay varios estudios, está Lancaster en Nicaragua, algo de lo que yo he hecho en el que dimos, bueno, el color de la piel es relativo en un contexto como el mexicano. Las personas son más o menos morenas, más o menos blancas, dependiendo con quién estén. Y aún así, en un salón, en un lugar, en su familia, hay uno que va a ser el más güero, otro que va a ser el más moreno, pero aún eso tiene ciertos límites, ¿no? O sea, aunque yo sea, digamos, la más morena en mi familia, puedo llegar a otro contexto y ser la menos negra. Y, en fin, que eso, bueno, nos habla de la arbitrariedad de esta situación, pero al mismo tiempo de las lecturas duras que se pueden hacer de los cuerpos. Y esto lo que ha hecho, el que ha salido beneficiado de este juego, pues es el mestizo, ¿no? Porque él puede evadir entonces, y ella puede evadir, procesos explícitos y evidentes de racialización. Y eso es así como, bueno, finalmente, si todos entendemos que el racismo es una relación de poder que circula y que hay unos que se benefician y otros que no, pues aquí el beneficiado viene siendo el que queda protegido. Claro que es una protección frágil, ¿no? Y eso es lo más interesante, ¿no? Entonces, bueno, ¿podemos hacer este vínculo entre racismo e identidad mestiza? ¿No? ¿Cómo hacerlo, no? ¿Por qué algunos grupos sí pueden y tienen además, o no, y o tienen que reclamar reconocimiento? Y el mestizo, ¿no? La mestiza, ¿no? Así como, hay que apoyar a los grupos indígenas, sí vamos a la marcha, pero no, o sea, de ahí a que yo que tengo que ver con esa situación, hay todavía un paso, ¿no? Y pues pregunto, ¿no? ¿Habrá otra alternativa? Porque además mucha de la gente que yo entrevisté, pues no se reconoce como mestizo. Entonces, la realidad es que no nos reconocemos como mestizos, y no es que yo esté diciendo, quiero imponer que se reconozca como mestizo, pero sí quiero hablar que si la lógica es esta, mexicano, mestizo, entonces si ya es mestizo, o sea, siguiendo la lógica de Taylor, ¿no? Del reconocimiento de la siguiente, entonces, si yo me reconozco, voy a poder ver mi sufrimiento, el racismo que vivo, y también puedo exigir derechos, puedo reconocer mi privilegio, y entonces exijo eliminar el racismo. Entonces, yo creo que esta secuencia no necesariamente se da porque hay gente que no necesariamente se identifica así, porque a lo mejor no quiere, porque además insistir en eso es como volver a reificar las categorías raciales, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, ¿cómo le llegamos al racismo? Entonces, yo pienso que el problema, más que seguir esa ruta, es que no somos capaces de entender, visibilizar y demandar las maneras en que la vida cotidiana, política, social, racializa y está racializada independientemente de cómo las personas se identifiquen. El problema no es que los mexicanos y las mexicanas no se reconozcan como mestizos y por eso no puedan actuar y reconocer sus derechos y privilegios. El punto es que si somos capaces o no de demandar que esta racialización se haga explícita y así poder denunciar, demandar, prevenir y sancionar el racismo en la vida cotidiana, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil, inconcebible tal vez para los mexicanos y las mexicanas identificarse como sujetos racializados? Uno, pues porque el nombrarse como mexicano es menos problemático, es más cómodo, es más seguro, y tenemos toda una historia y todo un proyecto nacional que está respaldando esto. Porque también la lógica del mestizaje permite que unos sean nombrados y otros no, y mientras yo sea el que nombra a otros y mientras yo no sea nombrado, pues me voy moviendo, y es la trampa del mestizaje que va como una zanahoria atrayendo a la gente, de vénganse, vénganse, sí te voy a incluir, tú blanquéate, habla bien, vícete bien, civilízate, y vas a llegar, ¿no? Pero pues hay muchos antes que tú, otros, ¿no? Y finalmente esa promesa, ¿no? Permite que unos sean nombrados y otros no. Porque también a los nombrados se les marca desde su visibilidad racializada, un poco el ejemplo que yo les decía, ¿no? Entonces, ahí pues no tengo escapatoria, de alguna manera, ¿no? No hay, no podría ser. Y porque también, pues duele, ¿no? O sea, insisto en esta parte íntima y emocional del racismo, en la experiencia del racismo, que necesitas espacios fuertes de solidaridad, colectivos, porque está difícil, ¿no? Está difícil cuando uno se reconoce como opresor, está difícil cuando uno se reconoce como oprimido. Así el racismo, pues no se discute, ¿no? Porque todas estas razones, pues son fuertes y están ahí ayudándose unas a otras, y no lo discutimos públicamente, ¿no? Aunque sus consecuencias sí se vivan, se sufran, ¿no? O sea, se sientan, ¿no? Entonces, esta resistencia que creo yo que he visto en mis investigaciones que los mestizos y las mestizas tienen para reconocer la propia identidad, hace que la experiencia del racismo y su relevancia social sea invisibilizada, pero pues no, no desaparece, ¿no? Aquí, este… la esta aparente no importancia de la jerarquía racial en México, para el mestizo, es posible precisamente porque no se reconoce como significativa y por lo tanto el racismo parece irrelevante y pasa desapercibido, ¿no? Independientemente del término identitario, de cualquiera que queramos usar o no, su ausencia es problemática en relación a un discurso público sobre el racismo y político sobre el racismo, y porque no hay un grupo específico que pueda reconocer que la discriminación, ofensas, desaires, que a veces se experimentan, tienen que ver con o están estructuradas por el racismo, y que eso todo el mundo tiene algo que contar, ¿no? al respecto. Y también porque asumir, eso implica asumir la propia responsabilidad, ¿no? Y los beneficios que yo tengo cuando yo no tengo que enseñar mi identificación, cuando a mí sí me dejan pasar, cuando a mí sí me dicen que sí hay mesa, ¿no? O sea, ¿qué haces con eso? ¿Cómo te vuelves tú un aliado o una aliada de los que no? Tendrías que decir, pues no, no me voy a beneficiar. Y eso implica un proceso que, pues, hay que hacer, bueno, yo pienso, ¿no? O sea, hay que asumir la responsabilidad y participación en la circulación del racismo, y eso pues está difícil, ¿no? Y lo que sí me dijo una de mis entrevistadas así muy claramente fue, pues, que aquí nadie está exento, ¿no? Nadie. Y eso como que, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo? Pero creo que, y eso es importante de pensarlo, si nadie está exento, ¿cómo me toca? ¿Y cuándo me toca así y cuándo no? Lo que, sin embargo, a mí no me queda claro, y que aquí le hago esta pregunta a todos y todas ustedes, es si el uso del término, si la identificación como mestiza o mestiza, va a confrontar efectivamente las maneras en las cuales el racismo se reproduce y se expresa. Lo que sí me queda, o sea, no sé, yo creo que tiene muchos problemas, pero lo que sí me queda claro es que es problemático, me parece, demandar, fomentar y alimentar el reconocimiento racial de unos y no de otros. Entonces, así como yo me tengo que identificar y, pues, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? ¿no? Y es así, yo, yo bien, ¿y tú? Y también como académicos, ¿no? Yo creo que requerimos hacer un ejercicio más eficiente y reconocer desde dónde se produce y genera el conocimiento. No podemos ignorar el predominio mestizo y blanco en la producción intelectual sobre estos temas, ¿no? Podrían ustedes hacer una revisión de Integra, quién es en donde Integra, quiénes lo conforman, quién está hablando de quién. y al mismo tiempo el poco trabajo explícito que hay sobre este grupo, sobre los mestizos, y su rol en la reproducción del racismo, y los blancos, y las élites, ¿no? Entonces, esa sí es como, pues, una pregunta, ¿no? ¿Qué queda? Y, bueno, ¿cómo podríamos ver más allá del racismo, no? Si primero tenemos que reconocer la existencia del desprecio, el nuestro hacia otros y el de otros hacia nosotras mismas? Se vuelven, o sea, a lo mejor les estoy lanzando demasiadas preguntas, pero eso es lo como lo he estado pensando y no lo he resuelto, pero sí me pregunto, o sea, ¿cómo sumarnos a una política de identidad racial que implique organizar nuestra vida en torno a la raza? Hay muchos grupos que han tenido que vivir esos procesos y tendríamos que aprender históricamente de esas lecciones y no inventar como el hilo negro, ¿no? Y aceptar entonces que ese reconocimiento atenta contra la propia dignidad de todas las personas. Entonces, ¿cómo hacemos ese balance? Algunas de mis ideas centrales que les he querido decir, como ya resumiendo, es que las políticas de identidad, los procesos identitarios, no parecen garantizar el acceso a una buena vida, no necesariamente nos llevan ahí. ¿Cuál es entonces el porqué de estos trabajos y de estas luchas? Un guión o libreto para la identidad mestiza corre el riesgo de generar demandas, expectativas, y por eso creo que hay que suspenderlo, pero sí pensarlo un poco, ¿no? Y me pregunto, ¿será que la única manera de lidiar con el racismo es que la gente vive en torno a su raza? No podemos como saltarnos eso, hacer del cuerpo, del color, de la raza, un dato y ver cómo las repercusiones de la creencia en ese dato, pues, son las consecuencias de la vida cotidiana, donde las formas de poder están organizadas alrededor de esas ideas, pero son ideas, ¿no? Entonces, pues, mi invitación es a resistir el impulso de hacer una realidad las identidades raciales y más bien estimular un movimiento social y discursivo hacia el reconocimiento de ese lugar mestizo, punto de referencia nacional, como la manera de finalmente desautorizar el racismo, ¿no? Sí. Quiero ponerles aquí una cita de un académico inglés que se llama Ben Pitcher, que tiene, o sea, que me pareció así como muy clara, ¿no? Como la manera en la que él está hablando para el contexto de Inglaterra y Estados Unidos y Reino Unido y Australia, ¿no? Y él dice, la lección más importante que la historia del antirracismo nos enseña es que cualquier intervención significativa en las políticas de raza debe tomar la forma de una negociación entre el antiesencialismo y el, si bien es estratégico, reconocimiento de las identidades racializadas. Solo embarcándonos en la crítica de la raza, en maneras que puedan reconocer y tomar en serio sus efectos materiales y semióticos en las mentes y los cuerpos de los racializados y los racializantes, es posible montar un desafío coherente a su poder fuertemente arraigado. La raza no es real, sin embargo, no se puede simplemente desear que desaparezca. Entonces, hay algo simultáneamente claro y frustrante en este argumento de Pitcher para mí, su análisis se nutre de este cuerpo de estudios críticos de raza que vienen de una tradición académica fuerte y establecida en el norte global y su cruda afirmación, ¿no? La cruda afirmación que dice que para poder desarrollar una intervención significativa en las políticas de raza, inevitablemente se requiere este contexto, ¿no? En el cual ambos, el antiesencialismo y las identidades racializadas puedan ser puestas en diálogo, se encuentran en un callejón sin salida en México. ¿Cómo es que podemos discutir la racialización de identidades en un contexto que ha intentado y debe reconocerse que con bastante éxito, construir una identidad nacional fuerte y una estructura inclusiva? Aunque sea aparente, pero esa es como la trampa que nos hemos creído. En el contexto mexicano, tanto el mestizaje como la identidad mestiza son profundamente ambiguos, están caracterizados por ser limitados, contradictorios, condicionales. El mestizaje, como de la cadena sostiene para Perú y Latinoamérica, ha sido el proceso a través del cual la cultura mexicana ha sido racializada, permitiendo la reproducción de prácticas racistas, es decir, negando el racismo, pero manteniendo las diferencias culturales. Al inicio del siglo XXI, la experiencia de la vida cotidiana racializada en México está marcada por esta flexibilidad del proceso de mestizaje. Sin embargo, dicha flexibilidad al mismo tiempo disimula y permite la vigilancia sobre el mejoramiento de la raza o su falla. La experiencia empírica del mestizaje y su flexibilidad se convierten en los instrumentos para medir el proceso de blanqueamiento y de modernización. Entonces, mi propuesta cuál es, es tomar en serio el mestizaje, entenderlo simultáneamente como una ideología política hegemónica, una promesa cultural, social y racial de igualdad, y al mismo tiempo una experiencia racializada o lógica racista que distribuye privilegio y exclusión en la vida cotidiana. Reconozco, sin embargo, que tomar el mestizaje seriamente y revelar sus predominantes lógicas racistas, tal vez no sea suficiente en términos políticos. Mientras que en términos académicos y discursivos, adoptar estos criterios podría contribuir a análisis crítico sobre el racismo y renovar las comprensiones de las decisiones sociales y de la discriminación en México, la pregunta sobre cómo enfrentar el racismo en el espacio público se mantiene. ¿Quién va a enfrentar el racismo y decir ya basta? Identificarse como persona racializada es problemático, ya sea como mestiza, indígena, afromexicana o blanca. No obstante, la negociación que Pitcher propone entre el antisencialismo y el reconocimiento de las identidades racializadas todavía tiene que ser discutido e imaginado en México. Además, tales negociaciones no pueden tomarse a la ligera, precisamente por los peligros del posicionamiento estratégico. No podemos simplemente dejar de lado las críticas y lecciones aprendidas en la historia de la política de raza, de las políticas de raza, bajo la justificación de intentar una intervención significativa. Ya es todo. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Siempre he pensado, desde que conocí a Mónica, que su trabajo es extremadamente original, que su perspectiva de observación y de análisis es muy, muy rica y que nos da una posibilidad, como ella misma nos lo plantea, de contestar a esas preguntas que ella siempre plantea y tratar de, bueno, tratar de reflexionarlas en colectivo. Así que, pues ella nos invitó, yo los vuelvo a invitar. ¿Quién quiere empezar? Daniela, Abril, este micrófono, ¿no hay por ahí? Daniela, Abril, Carlos. A ver, espérenme, tres, tres primeros. Gracias. Soy Daniela Gleiser, de Huamco, Ajimalpa. Me pareció muy interesante, Mónica, la conferencia, muy estimulante, muy sugerente. Sí haces demasiadas preguntas, yo creo, para tanto tiempo. Pero bueno, yo lo que… voy a tratar de dividir en dos el comentario. Acabas la conferencia diciendo que el mestizaje es una ideología política. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es una ideología política que corresponde a un momento muy particular de la historia de México, que no es el actual, que se desarrolló sobre todo después de la Revolución. Y en mis trabajos, por lo menos, o en el seminario en donde participo, en el de Nación y Alteridad, nos hemos preguntado mucho si es una identidad además de una ideología política o no. Porque creo que sí, realmente es muy problemático que nadie se identifica a sí mismo como mestizo. Entonces, ¿cómo hablamos de una identidad mestiza si los sujetos que deberían llamarse a sí mismos mestizos no se llaman, no lo reconocen como tal? Entonces, no sé si no estamos como en cierta medida comprando esta ideología política que fue claramente un proyecto estatal, de homogeneidad, no solo racial, sino cultural, nacional, etcétera, y si la estamos convirtiendo en una categoría para estudiar identidad o para estudiar otras cosas, cuando en realidad quizás no pasa de ser un proyecto político estatal. Y cuando tú decías que estas mujeres no tienen necesidad de nombrarse a sí mismas, yo pienso que es bastante lógico porque el mestizo, o lo que se llamó el mestizo, es el sujeto nacional. Entonces, un francés no necesita explicar por qué es francés en Francia y un mexicano tampoco necesita explicar por qué es mexicano en México. Entonces, creo que el concepto que nosotros hemos tratado de usar más que de racismo es de alteridad, en el sentido de quién es o quién no puede ser considerado nacional. Cuando tú decías, bueno, el negro lleva por delante su cuerpo y su color y tiene que identificarse, él muy blanco también, el que es muy blanco también es, tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿Y tú de dónde eres? Y tú dices, no, yo sí soy mexicana. Ah, bueno, pero ¿y tus abuelos? Y le van rascando hasta que, bueno, sí, mis abuelos son rusos. Ah, pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces, o sea, no es sólo una cuestión de racismo, yo creo, es una cuestión también, o no sé si hacia los blancos podremos hablar de racismo o no, pero es una cuestión también de quién es considerado de los nuestros y quién no es considerado de los nuestros, a quién podemos incluir y a quién no. Y esto, pues creo que también se ve muy bien en las políticas de naturalización, ¿no? Los naturalizados son unos ciudadanos de segunda en la ley y en la vida cotidiana, con todos los trámites que tienen que hacer cotidianamente para poder vivir. Entonces, no sé si no estamos tratando de no reificar la categoría de mestizos, reificándola. No sé si es una categoría que sirve de algo, porque es tan amplia, que no sé si hablar de… quizás de mestizaje, sí, como proyecto ideológico nacional, pero no sé si sirve de algo hablar de mestizos. Bueno, tengo otras, pero voy a dejar que hablemos. Bueno, te dejamos que contestes, ¿sí? ¿O quieres dos o tres juntas? ¿Sí? ¿Qué prefieres? ¿Tres juntas? Sí. Bueno, bueno. Bueno, nada más voy a decir, bueno, que… O sea, lo que decía es, unos sí se tienen que identificar y otros no. Entonces, digo, pues, ¿por qué eso sí y otros no? Entonces, los otros tienen que pensarse, más que… A mí la identidad, o sea, yo no me interesa la identidad, no me interesa si la gente se llama mestizo o no, pero lo que digo es que al no llamarse, los procesos de racialización y las maneras en que la racialización afecta su vida también se obscurecen o se dificulta hacer esa conexión. Entonces, si la conexión se hace a través de las identidades raciales, la pregunta es si ese es el camino. Yo feliz me lo salto, pero le digo, entonces hay que entrarle al racismo. Entonces, y el racismo, ¿cómo participamos todos en ese racismo? Entonces, sí, digamos, y la diferencia es, aunque la persona más blanca se le… ya tenga que agradecer su blanquedad o explicar su descendencia, ¿no? Y cuáles son las condiciones de acceso a una buena vida que esa persona tiene y cuáles son las condiciones de acceso a una buena vida de los demás que circulan. Entonces, para mí la preocupación es cómo todos accedemos a una buena vida, digamos, o cómo todos tenemos ese acceso. Entonces, por eso creo que pongo en la mesa eso, o sea, ya a mí ya estoy harta que si me pregunten si soy afro o no, o sea, déjenme en paz, ¿no? O sea, ¿qué importa? No es significativo, no dice nada más. O sí, y sí dice cosas particulares. Pero entonces es como uno termina siempre explicándose, leyéndose, diciendo, y todos los demás que participan y se benefician de yo y mi explicación no dicen nada. Entonces, esa es como, digamos, la pregunta. Y lo del mestizaje yo lo veo como una experiencia contemporánea, como una experiencia vivida, ¿no? Como que algo, o sea, como, aunque la ideología y el proyecto surge después de la revolución, yo diría un poco como lo que dirás de la colonialidad, o sea, los efectos de esa forma de pensar y de estructurar el país, cómo se siguen reproduciendo ahora. Entonces, si no hablamos de un proyecto de mestizaje oficial, pero sí más bien de un proyecto bien exitoso, como decías, o sea, bien exitoso y que sigue sus repercusiones. Entonces, por eso vuelvo a decir, hay que tomarlo en serio, o sea, hay que ver de qué manera sigue presente en una lógica que permite que se siga esa visibilización e invisibilización. Por eso se me hacía interesante hablar el mestizaje como una forma de blanquedad que permite a ciertos grupos ser puntos de referencia para otros. Y cuando dice, sí, qué mala onda que los blancos también tengan que dar explicaciones. Y la cosa sería ver que nadie tuviera que dar explicaciones, pero cuáles son las consecuencias para cada grupo racializado. Eso es como… A ver, permítanme, híjole, hay muchas manos. Abril. A ver, primero le doy la palabra a Abril y… A ver, permítanme, ya a ti ya te anoté… ¿Cuál es tu nombre? Francia. Francia. Uy, tu nombre se me olvidó algo. ¿Carlo? No, no te brinqué, déjame apuntar, ¿sí? Yesenia. A ver, déjenme dejarlo ahí, Héctor, a ti ya te apunté, estabas antes, a ti también. A ver, no sé si van a tener tiempo… Mejor que hagan más, ¿verdad? Vamos a tener tiempo para todo, pero yo diría que tal vez se podemos agrupar tres preguntas, porque quizás se tocan y entonces te da la posibilidad, ¿sí? A ver, entonces sería Abril, luego Carlos, luego Eduardo. Mónica, a mí tu trabajo me encanta y a mí me salvó en la tesis, ¿no? Porque yo hice un trabajo sobre trabajadoras domésticas que son mestizas y fue muy difícil, y esto es un reto para mí, para los estudios académicos sobre racismo en México, en grupos mestizos, porque siempre tienes que defender un poco el asunto de la interpretación, qué es racista y qué no es racista, porque si haces etnografía o si haces preguntas, por ejemplo, al grupo que tú entrevistaste sobre en México el racismo, puede ser que los estudiantes míos de repente hablen, sí, mi mamá me dice que mejore la raza y se puede hablar, pero cuando hay un grupo que sufre de racismo o que tú puedes identificar como académico que algo es racista, tienes que discutir un montón la interpretación, estás sobreinterpretando, ¿no? O sea, en el caso de las trabajadoras domésticas, la separación de la comida, la separación de los platos, del baño, todo un montón de prácticas de humillación y de asco que yo interpretaba como racistas, porque además la ocupación está racializada, me costó un trabajo, o sea, interpretarlas y argumentar que eran prácticas racistas, aunque se trataba de trabajadoras domésticas que no eran indígenas, que eran trabajadoras domésticas que eran mestizas y eran de Guanajuato, ¿no? Entonces, y me ayudó un montón tu trabajo para justificarlo, pero entonces, pues la pregunta es esa, ¿no? O sea, ya que el trabajo académico se mete en estos asuntos del racismo en el mestizaje, ¿cómo hacerlo cuando la gente no lo nombra? O sea, no nada más no se nombra como mestiza, pero no nombra que eso que le está pasando es en virtud de esto, ¿no? En virtud de un racismo. Entonces, y un poco, yo le iba a hacer la misma pregunta a Peter, ¿no? Cuando hablaba de cómo se identifica el racismo, o sea, entiendo la relación cuerpo-mente, etcétera, pero en la práctica, en la práctica académica, ¿cómo identificarlo en la etnografía en mestizos, no? Cuando ellos son, o cuando uno es… Porque, un poco lo que te decía Daniela, ¿no? O sea, alguien te podría decir, estás sobreinterpretando la pregunta de que si eres mexicano, porque me la han hecho a mí también, ¿no? Y a lo mejor no, o sea, quizá mucha gente en términos de… En mi caso, por ejemplo, fue que me vestía chistoso y que hablaba raro, y entonces… En Guanajuato. Entonces, bueno, sí, o sea, el reto de identificar esto en… Bueno, va Carlos. Y luego Eduardo. Luego Héctor. Entonces, Carlos, Eduardo, y luego contestas, ¿sale? Bueno, Mónica, muchas… Dos micrófonos. Muchas gracias. Como siempre, tu trabajo es muy estimulante y nos hace revisitar cosas que creíamos que ya teníamos clara y remover. Bueno, pero a mí me gustaría que nos dijeras algo sobre cómo funciona, digamos, si tú tienes alguna idea de cómo funciona más sistémicamente o estructuralmente esta especie de posicionamiento, desposicionamiento que yo llamaría aspiracional, digamos, del mestizo medio mexicano, respecto a la blanquitud o… ¿cómo dices tú? Blanquedad. Blanquedad. se estableció para sustituir lo que en otros países funciona como jerarquías sociales puras y duras, que se establecen por genealogía o por acentos o por… digamos, en una situación postcolonial, colonial y postcolonial en donde no era tan claro saber quién es quién simplemente por verlo o por oírlo, se fue fácil poner en funcionamiento un sistema pigmentocrático, como algunos le llaman. Bueno, entonces, la pregunta sería si no hay realmente gente de la élite, de la oligarquía, que es la principal interesada en tener de puntitas, aspiracionalmente a la gente, de no ser identificadas como más oscuro, como más indio, como más prieto, o como de peor calidad, o de peor calaña, y parecerte lo más posible a los que siguen estando en la élite. Abre cualquier día el periódico y ve quiénes están fotografiados en las páginas de sociales, son los mismos que siempre han estado con los mismos apellidos y eso no ha cambiado. Entonces, digamos, este sistema de inseguridad, finalmente, que tú nos describes también, de no quererte fijar y de siempre tener la aspiración a poderte mover, a poderte acercar, a poder ser un poquito mejor, primero, elimina cualquier solidaridad, salvo en los extremos ya muy marginales, y la va a seguir eliminando mientras siga existiendo como sistema. Es decir, ¿tú qué piensas de esta, digamos, funcionalidad clara de la blancitud o blancura, como un identificador de poder? Bueno, Eduardo. Yo tenía un comentario y dos preguntas. Gracias. El comentario se refiere precisamente a esa cuestión que has mencionado de por qué el mestizaje no se estudia tanto. Yo como demógrafo veo que hay una gran dificultad para tener bases de datos que me permitan trabajar. Sé que el grupo Perla, Telles, ellos sí tienen la posibilidad de hacerlo con base a utilizar una paleta de colores, etc. Y sí creo que mucha gente, cuando le dan a elegir, sí se considera mestizo, y que la categoría mestizo es muy compleja, precisamente por lo que decía Daniela, de que efectivamente engloba todo lo demás. Entonces, cuando yo mi pregunta va respecto a la encuesta intercensal, que como muy bien señalas, obligan a ciertas personas a que se consideren o no indígenas, y a que se consideren o no afromexicanos o afrodescendientes, pero no te obligan a considerarte mestizo o blanco. Entonces, yo ahí no puedo trabajar con esa encuesta intercensal, puedo trabajar bien con los afrodescendientes, bien con los indígenas, y con todos los demás que no son mestizos, son mestizos y también blancos, como se puede comprobar en la encuesta de Telles y del grupo Perla. Y por otro lado, también quería… Bueno, entonces, ¿cuál es mi pregunta? Mi pregunta es, dado que ahora esta encuesta intercensal y que hay una campaña fuerte en radio, por lo menos yo he escuchado varias veces, que ahora México también tiene que ser afrodescendiente, si esta pregunta de afrodescendencia, junto con la de autoidentificación indígena, de alguna manera está rompiendo con esta ideología de élites por revolucionaria. Y luego, además, esta misma cuestión de esta pregunta, también me interesa con la reflexión, ¿qué opinas de que se incluya esta pregunta con las reflexiones que has estado haciendo sobre APIA, que efectivamente esto puede ser muy criticable? Y ya por último, otro comentario más, y ya con esto termino. Me recuerda mucho de lo que estás comentando a otras obras, y especialmente al libro de Cristina Schubert, y me pareció muy interesante esta cuestión que introdujiste también entre intersección y de belleza y raza. Pero mi pregunta sobre todo es cómo la ideología de mestizaje por revolucionaria puede estar cambiando con estas nuevas preguntas que se introducen en los censos, en este caso en la encuesta intercensal, y en relación a lo que dice APIA. Bueno, esto de la reinterpretación, yo pienso que es un… yo me tomé mi libertad académica, digamos, e hice un posicionamiento político, porque si la gente no quiere identificarse racialmente, o sea, ¿por qué? Porque es complicado, porque es doloroso, porque no lo vemos, porque no lo hemos estudiado, no hay un discurso público donde… que tengamos elementos, palabras, construcciones para usarlas y explicar lo que nos pasa. Entonces, yo me encontré con una gran cantidad de explicaciones de lo que le pasa a la gente en términos emocionales, de me da vergüenza, me siento mal, me siento como decía una sentada en la orilla, como que siempre estoy a punto de… Entonces, yo lo que hice fue tratar de decir, a ver, aquí hay esta sensación, emoción, esta explicación, tiene algo que ver con una esencialización, una relación entre su cuerpo, algún aspecto físico, racializado, y su comportamiento, su valor como persona, y ahí me meto, aunque la persona no me diga que eso es racista, yo voy a decir que sí, y voy a explicar, y para eso lo que armé fue como este aparato de explicar las lógicas, la lógica del mestizaje, que le llamamos las lógicas, los momentos del mestizaje, como esos momentos en los que todo va cuadrando y dices, ahí se embona, o sea, no que el racismo es algo continuo, sino que hay momentos en los que se embona y aparece, entonces, como fui tratando de detectar esos momentos. También usé como metodología las imágenes, o sea, usé fotos en investigación, he usado varias veces álbumes de familia, para que la gente diga, cuéntame tu vida usando fotos principales, haz una selección de imágenes significativas, y cuéntame tu vida, y hablemos del racismo en tu vida. Entonces, las imágenes me ayudaron muchísimo, porque la gente entonces empezó a ver su imagen, su cuerpo, a hablar de cómo su cuerpo es visto por otros, cómo ellas ven, o sea, llevé la conversación a esos espacios. Y, pues, traté de armar un marco conceptual que me ayudara a explicarlo desde el racismo, porque sí, o sea, pero porque finalmente ese es el mismo efecto del mestizaje, o sea, decir que, no, pues es que es por otra razón, es por otra razón, es por otro tipo de discriminación, es por pobreza. Ahorita estoy tratando de hacer algo sobre racismo institucional, o más estructural, y estábamos viendo, bueno, cuál es la diferencia entre eso y pobreza, o desarrollo. Entonces, digo, pues yo cuando entra el desprecio, cuando hay una parte de desprecio, de visceralidad, de un cierto esencialismo, una cierta conexión, entonces, como yo pienso que ese es el reto de buscar en un espacio que se ha construido por mucho tiempo, de manera muy exitosa, como no racializado. Entonces, ese sería como… ¿cómo lo veo? No sé si sea útil. Y, pues, sí te van a decir por qué es… o sea, yo pienso que hay muchas resistencias, y va a haber mucha resistencia primero porque también no hay muchos estudios, no hay muchos cursos, o sea, están ustedes comenzando a hacer más olas y demás, entonces, eso pues dificulta con otros colegas, con otra gente que te entiendan de lo que… bueno, o que te desentender de lo que estás queriendo hacer, entonces es un reto, pero ahí vamos, yo digo. Bueno, lo que me preguntas, Carlos, pues no me lo preguntaste, más bien lo contestaste bien, bonito, o sea, que pues sí, o sea, este sistema elimina la solidaridad, y nos mantiene la promesa de la inclusión, o sea, el sistema… esa es la promesa, ¿no?, de homogeneidad, de inclusión nacional, todos somos mestizos. Entonces, imagínate qué increíble proyecto, ¿no?, todos incluidos. Pero finalmente vemos que sí, o sea, las élites que se benefician de ese carrerismo, de ese… sí, por eso yo decía, ¿quién va a juntarse y decir ya basta? Sí, ¿con quién? ¿Quién se va a unir a mi lucha? Entonces, por eso, ahí sí yo digo, los pueblos afro-mexicanos, negros, que se están organizando, y los pueblos indígenas, obviamente, tienen que tomar y liderar este proceso, y tenemos que empezar a hacer… Oye, ya no sé dónde ponerme, pero bueno, hacerme a un lado, ponerme así, o sea, no sé, eso estoy en proceso de definición, pero aún así, hacernos a un lado y que los pueblos y las luchas también empiecen desde, desde esos lugares que ya han sido tan marcados, a tomar posicionamiento y a empezarnos a leer, ¿no?, a estudiar, que vengan a estudiar a los mestizos y nos… O sea, porque parece que no podemos ver, o sea, hay una dificultad, pero pienso que ese es como el reto, ¿no? Sí, o sea, la blanquedad tiene esa función, esa promesa y ese… y moldea los deseos y moldea las aspiraciones y… Ay, Eduardo, pues sí, sí, pues sí, el mestizo… Yo pienso que no está rompiendo con la ideología, o sea, esa es la trampa, o sea, está más bien, el marco del multiculturalismo parece ofrecer, que ahora sí podemos contar a los afro, ahora sí vamos a… todas las comunidades indígenas vamos a reconocer todas estas diferencias, pero pienso que al mismo tiempo los marcos de discusión y referencia están planteados desde el mestizaje y que ese sigue siendo el punto de referencia. Entonces, yo no creo que esto sea un cambio significativo, al contrario, va a ser como empieza cualquier reunión, o no todas, pero no muchas de las cuestiones de los indígenas con un ritual y vamos a exaltar lo cultural, las artesanías, sí que interesante, y luego también vamos a hacer la danza de los negros, tambores, ahí están los negros, ahí pelo chino, ahí están los negros, o sea, y de repente… y igual nos volvemos a olvidar del racismo, de cómo esas comunidades están en condiciones que requieren servicios, pero no porque son negros, porque son personas mexicanas, porque viven en este país, entonces esa es la discusión que digo, entonces empieza a decir, ah, no, no tienes eso porque eres negro, tienes que vivir tu vida como negro y exigir que se te respete como negro, y a mí eso me parece que sí es un atentar a esa dignidad, o sea, se les tiene que respetar porque son… se les tiene que respetar independientemente, y pues sí, para contarlos va a estar… es que aquí en cuentas, al moreno claro, al moreno oscuro, al moreno… o sea, eso va a ser siempre una problemática, pero pienso que dentro de toda esa categoría podemos hacer preguntas cualitativas, como exploraciones cualitativas para complementar, o hacer otro tipo de cruces que nos permitan llegar, pero la verdad es que como no sé nada de lo cuantito, pero podemos discutir. Bueno, a ver, espérenme, espérenme, tengo en la lista una, dos, tres, cuatro, cinco personas, y les voy a decir algo, nos van a correr, no del… o sea, del auditorio en 15 minutos, y después vamos a ir a cenar y a las ocho y media nos tenemos que ir de aquí, yo diría cuando mucho, cuarto para las nueve. Entonces, les pido que por favor traten de ser concretos, y no le voy a dar la palabra por lo pronto a nadie más, porque creo que estas van a ocupar el tiempo que tenemos, si no, le daré a alguien más. Entonces, Rachel, Francia y Carlos. Ay, perdón, 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 Héctor estaba antes, Héctor, Rachel y Francia. Disculpa. No es justo, no es justo. Es que estoy ciega. Bueno, yo soy fan. No veo, en Virginia me quería acercar a ti, pero siempre estaba rodeada y no se podía, no se pudo. Entonces, ahora aprovecho. Bueno, estaba pensando en lo que decías, de cómo el mes, pareciera que el mestizaje sale beneficiado de no tenerse que explicar, o las ofensas hacia la identidad del mestizo, tú suicidaste irrelevante y desapercibido, pero yo no estoy tan seguro, porque yo siento que la ofensa hacia la identidad del mestizo, te lo digo como mestizo prieto, que me han sacado de lugares, que cuando compro algo me preguntan si tengo dinero, cuestiones de ese tipo, yo digo que más bien ocupan otro lugar, otro lugar distinto donde la clase social de alguna manera entra en contacto con el racismo y ahí es donde, digamos, de alguna manera se desaparece. Yo estaba pensando, por ejemplo, el término naco, cuestiones de ese tipo que son, o sea, por ejemplo, a mí no me dicen negro ni me dicen indígena, pero me dicen prieto, me dicen moreno, me dicen naco. Entonces, cae en otro lugar, la identidad también queda lesionada desde otro lugar, y también decías que pareciera que como el mestizo no tiene, pareciera que no tiene estos espacios de solidaridad racial, y yo sí ubico otro tipo de espacios, quizás a nivel local, que yo sí encuentro ese tipo de solidaridad. Yo estaba pensando en los chavos de barrio, ¿qué es la bandota? Sacá con la bandota. Son espacios de solidaridad, de solidaridad ante los otros. Y otra cuestión, al afrodescendiente y al indígena, de alguna manera se le da pie a que explique algo. Si a mí me dicen prieto o naco, ¿qué puedo explicar? O sea, se cierra un canal completamente. No explico nada porque no hay nada que explicar, solamente es la identidad lesionada y se acabó. Entonces, la pregunta es que esta cuestión de la clase social, digo, el mestizo yo sí la veo muy clara, y no sé si estoy pensando quizás en el indígena, puede ser que también tiene la posibilidad. Gracias. Bueno, Rachel. Gracias, pues muchas gracias, Mónica. Siempre nos interpelas y nos dejas pensando. Y quiero hacerte una pregunta sobre la práctica política, lo que nos estás invitando a reflexionar, porque creo que parte de tu presentación es más que una invitación, una exigencia que reconozcamos nuestra posición de privilegio, más o menos en escalas racializadas, pero también de clase, de género, etcétera. Y lo otro que nos llama a imaginar formas de solidaridad que no invisibilizan esas escalas de privilegio, pero al mismo tiempo no los reinscriban, lo cual es la parte, es el nudo difícil. Y pues te quería preguntar sobre la movilización para IOTSE, y cómo tú lees eso, porque hay algunas lecturas de que, pues es una interpelación de la racialización de los desechables en esta economía política tan brutal, en la cual nos encontramos. Y esa es la última pregunta, es una pregunta que quería hacer a Pete también, que quisiera escuchar un poco más sobre esas cambiantes economías políticas o geopolíticas de racialización. Me llama fuertemente la atención cómo en México ahora los migrantes centroamericanos están siendo racializados, cuando hace 20 años eran dado la bienvenida pues relativa, pero sí como refugiados políticos. Entonces, si pudieras decirnos un poco más sobre eso. Bueno, Francia. Bueno, mi pregunta está un poco relacionada con la anterior y es que me gustaría preguntarte o pedirte que por favor hicieras un poco mayor de profundidad en el tema del privilegio, porque se entendería como que el análisis o el interés que tú tienes es lo mestizo o las personas mestizas autoidentificándose como mestizas, y que dentro de esa identificación como mestizas se acaba el papel que se tiene que hacer. Y creo que en segundo plano o en segundo momento, más bien en correlato, hay que ver cómo esas personas que están jugando como mestizas en nuestras sociedades, tienen una posición de privilegio que hace que hasta este punto no hayan necesitado autoidentificarse y las demás personas, negros e indígenas, sí necesiten hacer una identificación y poner esa identificación en juego político. como tú mencionabas, que el juego político se convierte en que cada uno de los aspectos de las vidas de esas personas tiene que salir a la palestra pública dentro del tema político. Si llevo mi pelo así es porque tomé una decisión política, si hablo de esta manera o si me posiciono de tal manera es porque tomé una decisión política y no es una cosa simplemente… las decisiones que las personas llamadas mestizas toman y que dentro del privilegio también están. El hecho de que no tengan que asumir sus decisiones cotidianas de vida y sus decisiones de relacionamiento como asuntos políticos o como elevarlos a esa situación. Entonces, yo creo que no nos quedamos simplemente en el hecho de que el mestizo se identifique, o sea, puede salir a identificar, si es decir yo soy mestizo y me reconozco como mestizo por esto, por esto y por esto, acervo cultural y lo demás, pero detrás de eso está todo el engranaje de privilegio que la sociedad ha otorgado y que como tú lo mencionabas en tu exposición, pues muy seguramente esas personas no están interesadas en desproverse o desprenderse de él. Entonces, creo que… o sea, como hacer el puente entre esos dos elementos. Sí, bueno Héctor, sí, me parece… o sea, esa es la invitación, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Como va, o sea, naco, ¿qué onda? ¿Dónde la va? O sea, y ahí lo que me saltó es, bueno, la interseccionalidad, o sea, los cruces de clase, género, raza como primeros, pero después edad, jóvenes, regiones, ubicaciones urbanas y demás. ¿Cómo es que… pero cómo no perder de vista, si ahí es cómo no perder de vista la interseccionalidad o las diferentes variantes ahí, cómo se reproducen, y el racismo, ¿no? O sea, para no caer como necesariamente en este juego. O sea, ¿qué significa lo naco? Cómo lo naco es una otra categoría abierta que permite posicionar y siempre el naco es el otro, que no soy yo, ¿no? Siempre… todos son nacos menos yo, ¿no? Siempre va así como el otro, el otro. Y eso sí, eso ayuda a ciertas solidaridades y otras no, pero habría que… pues eso es como un campo empírico abierto, ¿no? Digamos, ¿cuántos libros, cuántas bibliotecas llenas de la vida indígena de este país? Y no es que no le quiera quitar, no es que le quiera quitar el escenario ni quitar la relevancia, pero ahí siento que hay un sobreconocimiento de lo indígena a costa de una hiperinvisibilización del privilegio de los otros, llámenle como le llaman, los mexicanos. Entonces, pues sí, me parece una invitación hacerlo. Reiche, lo dijiste tan bonito, lo escribí, formas de solidaridad que no invisibilizan pero que no reifican. Entonces, pues sí, eso es como cómo hacer, cómo hacer esa práctica política. Yo lo de Ayotzinapa me quedaba pensando cómo muy pocos… los estuvimos siguiendo, para lo del colectivo cooper, estuvimos siguiendo cómo se reportaba el caso y pues muy pocas veces se mencionaba que muchos de los jóvenes eran de grupos indígenas, algunos afros, de ahí de Guerrero, cómo Guerrero se posiciona como un estado no indígena, Oaxaca sí, ¿no?, sus siete o ahora ocho grupos. Y yo decía, bueno, qué interesante también cómo la categoría estudiante viene a como generalizar, armar una solidaridad internacional que es muy necesaria para el apoyo, pero que invisibiliza eso. Porque decía, si lo piensas con el movimiento 132 y los jóvenes de las universidades de la Ciudad de México y de todo el país que participaron ahí, pues no los desaparecen. Sí los presionan, sí los reprimen, sí… O sea, no es que no haya repercusiones de tu actuar político, pero son muy diferentes. Entonces, pues sí me parece… Y digo, ¿por qué no está en los medios de comunicación? O sea, nos hace falta que esté en el discurso público estas formulaciones, ¿no?, para que se puedan desarrollar, porque si no, no se ven. Y bueno, y sí, pienso que… O sea, también como considerar los flujos internacionales, pero las conexiones globales, o sea, cómo no esta cuestión del mestizaje vive, o digamos, yo pienso, las dinámicas, el proyecto racial mexicano no está abstracto ni tiene fronteras específicas, y eso cómo se relaciona con otras lógicas raciales que van cruzando, y cómo entonces los discursos de rechazo a los migrantes de otros espacios pues se van filtrando, ¿no? Además, así como en el paso hacia dónde van, hacia Estados Unidos. Entonces, me parece que por ahí se podré… Pero me imagino que eso es lo que estás diciendo, bueno, estoy de acuerdo, no sé más qué decir. Y que sí, esa es la pregunta que hay que seguir pensando, me parece. Sí, o sea, Yotzinapa puede ser que sí fue… Permite eso, pero al mismo tiempo lo obscurece, es lo que creo que lo obscurece. Y sí, el privilegio, bueno, esa es como la tirada, ¿no? De que, no, yo pienso, no me quiero que me malentiendan, que estoy insistiendo que se deben de llamar mestizos, tal vez tengo que… no, no, eso es… Más bien es decir, es… o sea, ¿cómo le hacemos? Si los otros sí tienen que llamarse indios y negros para poder acceder a derechos y poder reclamar el racismo, entonces, ¿cómo le hacemos para todos los mestizos que sufren racismo? Como lo decía Héctor, o sea, porque no todos los mestizos son iguales y la investigación que yo hice quiere dar cuenta de esa variedad de experiencias dentro de las personas. Entonces, decir que lo que me pasa es nada más un desaire o cuando he presentado extractos de mis entrevistas, me dicen, ah, esas mujeres necesitan ir a terapia. Lo que necesitan es quererse a sí mismas y entonces digo, bueno, o sea, where do I begin? Entonces, dices, pues sí, o sea, imagínate, ¿no? Esa es la lógica del mestizaje, hacerlo un problema individualizado que yo tengo que resolver y claro, todo el mundo debe ir a terapia y quererse y todo eso, pero eso no tiene nada que ver con un problema público, ¿no? Un problema público de… o sea, el racismo es un problema de todos que nos ayudan. Entonces, pienso que sí hay que como desempacar, ¿no? Como abrir e ir viendo dentro de lo mestizo supuestamente cómo funciona tanto el privilegio como lo no, ¿no? Y esa aspiración de la que hablaba. Miren, a ver, son cuatro para las ocho. Solo hay tres personas en la lista, Carlos, Yesenia y Federico. Solo les invitaría que si alguna de las cosas que van a decir si ya se contestaron, esa la pasen y digan alguna nueva, ¿sí? ¿Se puede? Para salir de aquí, es que no, no es cosa mía, es que aquí nos pusieron un límite aquí en la coordinación. Carlos, perdón, perdón si te reprimo, pero sí, o algo, no, vi, vi, vi. ¿Quieres, Yesenia? Carlos, Yesenia y Federico. Ya los reprimiste a todos. Los reprimí. Bueno, pues muchas gracias. No, pero Federico. Ah, no, espérense, no aplauden. Federico sí. Federico sí. No, ya no tenemos tiempo, pero ya no te puse en la lista, porque ya no podemos. Mañana vamos a seguir. Mañana vamos a seguir. Mañana vamos a seguir. Bueno, yo nada más quería hacerte unos comentarios. Me parece súper interesante lo que presentas. Ya conocí a tu trabajo y esta presentación de hoy me desarrolla varias de las ideas más interesantes. En primer lugar, creo que en efecto, la frontera de estudio del racismo en México, yo creo que es el racismo entre los mestizos. O sea, eso no implica desvalorizar la existencia de un racismo hacia los indígenas y hacia los afrodescendientes, pero el racismo que no tiene nombre, el racismo que no se reconoce, sí es específicamente el racismo que se hace dentro de este grupo completamente heterogéneo, porque en realidad no es un grupo homogéneo, que llamamos mestizos. Ser mestizo es una categoría por omisión. Somos mestizos porque no somos indígenas o no somos afrodescendientes, no porque tengamos un contenido positivo. A lo largo, nuestra identidad, digamos, como mestizos. A lo largo del siglo XX se construyeron ciertas identidades mestizas positivas desde el Estado revolucionario, pero yo creo que eso desde los ochentas hasta acá ya desapareció. O sea, en las definiciones identitarias hegemónicas de México ya no hay una sola definición positiva de mestizo. Hay definiciones positivas de blancura, que son las de Televisa, las de los medios de comunicación, que son completamente excluyentes, clasistas, racistas y tal. Y hay definiciones positivas de indígena, por ejemplo, o de afrodescendiente, crecientemente, afortunadamente. Lo que no veo que haya es una definición. Por eso nadie se quiere nombrar mestizo, porque ser mestizo es como tratar de dejar mestizo. Te pintas el pelo, te haces no sé qué, te europeizas, hablas inglés. O sea, hay miles de formas de cosmetismo racial justamente para no ser demasiado mestizo. Entonces, ese sería un comentario. Y el otro comentario, quisiera abonar un poquito sobre lo que dijeron de Ayotzinapa. Yo creo que el hecho de que no se haya racializado la lucha por los 43, yo creo que fue una decisión estratégica e histórica del propio movimiento de los compañeros y de los padres de familia. Si se hubiera racializado, hubiera caído, hubiera perdido la apelación tan fuerte que tuvo. O sea, en un momento yo creo que la apelación a la conciudadanía, al hecho de estos son ciudadanos mexicanos como todos nosotros, tuvo mucho más fuerza que si hubiéramos dicho son indígenas o no sé qué, porque eso los hubiera colocado en un nicho y no hubiera tenido el mismo impacto. Y yo creo que fue una decisión estratégica de ellos. Y yo creo que el antecedente histórico es que tradicionalmente la lucha política en Guerrero, desde Juan Álvarez, en el mediados del siglo XIX, hasta el Ejército Libertador del Sur, de Emiliano Zapata a principios del siglo, hasta Lucio Cabañas y Lucio y Genaro, han sido luchas de ciudadanía y de clase, han sido luchas campesinas, en las que precisamente la diferencia entre ser indígena o no ser indígena no importa tanto como la diferencia de tu posición social de clase. Eres campesino o no eres campesino, luchas por los derechos de los campesinos. En Guerrero hay muchísimos hablantes de lenguas indígenas, el punto es que no se movilizan propiamente como indígenas, se movilizan como campesinos, como ciudadanos. También hay movimientos indígenas, pero históricamente se han movilizado de esa manera. Y yo creo que Ayotzinapa es una… es el movimiento a favor de… bueno, por los 43, es como una continuación de esa tradición de ciudadanía no racializada, liberal, porque finalmente es de raigambre de política liberal y utiliza un idioma político liberal. Y que creo que eso también hay que pensarlo, o sea que a lo mejor la solución para el mestizaje no es la racialización del mestizo, sino es la reivindicación de una igualdad que en la práctica nunca ha existido. Bueno, perdón, déjenme decirles algo. Mañana vamos a seguir. Yo les pido que guarden los comentarios o lo que tengan, o sea, de diferencias o lo que sea, y mañana seguimos. Muchas gracias, Mónica. Ya le quería yo contestar.